Fonseca, Fonseca y Maroñas, ñas, 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 ñas Farándula Deportiva con Andrés Maroñas y Miguel Fonseca Hola que tal amigos, como están ustedes, buenas tardes, esto es Farándula Deportiva en la capital de la República Mexicana, son las 7 de la tarde con 2 minutos tengo el placer de acompañar a Miguel Fonseca, estamos en mi búnker que estamos estrenando, gracias a Dios estamos completamente en vivo, te voy a hacer así para que entre el aire atrás tenemos el castillo de Chapultepec, donde los valientes se tiraron de la tercera cuerda hubo un valiente que se tiró de aquí del castillo de Chapultepec siempre tuve ganas de esta vista mi querido Miguel y el día de hoy se me cumple, se me cumple gracias a Dios y créeme que la he buscado en los últimos 20 años y ahora estamos cumpliendo esto este deseo que fue un deseo, empezó por un sueño, ahora es toda una realidad y estamos exactamente a mi espalda se encuentra el castillo de Chapultepec Miguel te saludo con mucho cariño ¿Cómo estás Andrés? Se ve padrísimo, que bueno que lograste hacer eso que quisiste hacer desde hace tanto tiempo se ve muy bien el castillo ahí, dices que lo iluminaban antes en las noches ¿no? Sí, sí, exactamente, ahorita no, pues no, porque hay austeridad y esto ya en un momento más ya no se va a ver pero es impresionante esta vista, despertarte con el castillo de Chapultepec enfrente sentir que Carlota va a venir a desayunar contigo y Maximiliano va también a venir a desayunar pues eso es gratificante ¿no? la verdad y nada más eres vecino del emperador para quien diga que aquí en Parándula no hay caché ándale está muy equivocado sí, efectivamente un vecino de Maximiliano de Alturgo sí, y vamos a correrla tantito para que veas, mira nada más para que veas ahí nada más oye, está impresionante ve, ve, ahí nada más esta es avenida Chapultepec ahí ya salió de cuadro un poco el castillo si quieres sí, ahí está ya ahí mero ahí está ya ahí lo dejamos para que la gente vea y que cuando quiera venir a tomarte unas fotos con mucho gusto los invitamos bueno, pues así está empezando Parándula Deportiva Liquita te saludamos con mucho cariño aquí que normalmente le vamos a dar a las 7, 8 de la noche que nosotros empezamos el programa siempre estamos en la oficina entonces nos vamos a dar en la oficina hoy fue algo importante enseñarle al público que tú que estuviste presente en Triple Manía para aventarte toda la función yo quiero llegar a esto antes que nada en México hay solamente dos empresas que ripan en este momento una es el Consejo Mundial de Lucha Libre otra es AAA como dijera Jesús Zúñiga alguna vez me enseñó me dijo es mi perro y yo lo baño las empresas pueden hacer lo que quieran porque le está funcionando ahorita con la pandemia pues yo le doy gracias a Dios que todo el mundo estamos tirando patadas de ahogado la situación es muy difícil vi la lucha por momentos muchos luchadores estaban fuera de forma no traen ritmo es lógico voy a cerrar la ventana perdónenme tantito porque se escuchan los camiones súbale, súbale, súbale hay lugares entonces lo entiendo lo entiendo que estén fuera de ritmo que las luchas no fueron lo mejor que creen que están descubriendo el hilo negro es como si siempre viéramos La Rosa de Guadalupe el mismo capítulo el mismo capítulo desde hace 15 años me acuerdo que tú estabas ahí me acuerdo porque me dijiste ay vienen los del consejo muy emocionado lo viviste así lo siento como si hubiera sido ayer y que ¿quién viene? me dijiste viene el tejano viene Tarzamboy y viene ¿cómo se llama? Máscaraño 2000 Máscaraño 2000 se llamaba ajá Máscaraño 2000 que Máscara perdió la etapa en AAA este muchacho se acabó luchísticamente si estoy mal dímelo Tarzamboy que ya venía casi con medio pie fuera que ahí anda también haciéndola y el tejano que se acaba de reinventar y que está fuera de la empresa ¿qué les espera a estos jóvenes? mientras les puedan sacar algo se lo van a sacar yo creo que no fue lo mejor que pudieron haber hecho tendrían que haber esperado esperado porque hay propuestas ahorita de los independientes lo hemos platicado está la otra empresa de Alberto del Río creo que pudieron haber platicado con ellos y lo hicieron precipitadamente esa situación por no decir la palabra que ustedes manejan en la lucha libre no me gustó no me gustó para nada ya es repetitivo es repetitivo parece que cuando te despiden de una empresa te premia inmediatamente AAA y yo creo que tiene recursos AAA tanto económicos como de contactos ahí está tu gran hermano Conan hermano y dicho a la buena no a la mala que puede empezar a pensar muchas cosas y puede hacer muchas cosas no agarrar que con ellos que con esos tres que va a pasar va a haber mejores entradas no es un perro aguayo no es un hijo del santo entonces que va a pasar que va a pasar aquí la noticia hubiera sido el hijo del santo llega a triple manía pues quieran o no hubiera sido un golpe y así lo veía Antonio Peña me acuerdo cuando lo anunciamos en León porque estaba también en esa función la vez más reciente que se presentó el santo no sé si sea la última en AAA no lo sabemos si te recuerdas cuando fue el hijo del santo a León si totalmente en León y después en triple manía 10 así es así es y créeme que fue un entradón en León Guanajuato que se quedó mucha gente afuera eso es un imán de taquilla entonces ¿qué se presentan los dinamitas? ¿son estrellas? la verdad ¿son estrellas? te pregunto a ti pues mira eran luchadores de nivel estelar de la arena México pero todavía o sea para ser estrellas ya consolidadas todavía les falta un momento 20 salados por el peso ok aquí de verdad con todo respeto el programa es tuyo lo tienes bien estructurado adelante dime por dónde empezamos y órale pues vámonos nada más la parte de triple manía mira la verdad lo que tú dices este hubiera sido un golpe fuerte para la arena México pero como lo dijimos yo creo que con 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 voz de pitoniza la semana pasada hablamos y dijimos que el consejo mundial les había quemado su sorpresa a los de triple A si no hubiera pasado eso de que el consejo los hubiera quemado yo creo que hubiera sido una sorpresa fuerte porque si son luchadores que en algún momento los trajeron muy arriba en la arena México entonces yo creo que el que lo hayan anunciado le dio en la torre la sorpresa esa es una y bueno ellos habían anunciado numerosos luchadores sorpresa en su copa bardal y todo ese rollo y se presentaron puros luchadores que ya estaban ahí en la empresa el niño hamburguesa mochocota tito todos ellos y la gente pues especulaba tú sabes que especulaba que iba a estar fresero que iba a estar no sé cuantos y a final del día nada más fue gente de la misma empresa la sorpresa que si fue grata para muchos de nosotros fue la llegada de Rick Blair ya está grande ya nunca luchó en triple A como nos hubiera gustado ver pero aunque sea así pudimos verlo en triple A es una de las más grandes figuras de la historia de este negocio en el mundo y eso me gustó más que todas las demás sorpresas pero fíjate tú como aficionado a la lucha libre le das el valor el valor real como muchos aficionados a este hombre a este personaje de la lucha libre pero es como si para la final del fútbol mexicano traes a Pelé yo voy y quiero sacarme una foto con Pelé por supuesto si máximo ídolo de todos los ídolos el mejor futbolista que ha habido en el mundo me gustaría volver a tener una foto con él este porque es mi ídolo si pero hasta ahí nada más el señor así hubiera venido en esa calidad no este para hacer algo en la lucha libre perdónenme perdónenme no no hay una regada tremenda al señor se le hubiera dado un reconocimiento y se le hubiera dicho en estos momentos triple A tiene el gusto de meterlo al salón de la fama a un hombre tan exitoso pero no traerlo a chambear por favor no y el otro señor que se prestó también que se prestó a mi si me gustó la idea de que fuera el seco porque está todo el tiempo Andrade subiendo fotos a las redes sociales que todo el mundo ve donde está cotorreando en la playa con él donde está comiendo asando carne con él está en la cantina con él entonces yo creo que eso si lo vuelve interesante yo creo que hasta la gente se esperaba que él apareciera dile al público que es su suelo lo manejaron bien yo creo que el señor no se metió tantísimo más allá de lo que lo que puede hacer porque es una persona grande entonces a mi si me gustó esa parte lo que no me gustó fue que que si esperaba mayores sorpresas me hubiera gustado ver ahí a Charlie me hubiera gustado ver a a Siver me hubiera gustado ver ahí hasta octagón me pasó por la cabeza no, no sueñes bueno bueno también creo que nos faltó digo en la lucha libre todo se puede ok ok también te lo voy a decir si Conan se fue y volvió dos veces después de pelear si es tan feo y haciendo lo que hizo bueno pero aclara si hubiera si viviera Toño Peña Conan no estaría en triple pero ni de pero ni de relajo Toño Peña no sabía sabía lo que quería y quien le había hecho daño no iba a regresar nunca nunca pero fíjate que lo perdonó una vez lo perdonó una vez ah bueno sí sí regres no sé si lo hubiera perdonado dos pero la primera se la perdonó él lo él lo metió de hecho algunos luchadores estuvieron molestos en ese momento que él regresó con él porque él les había dicho que él no iba a regresar que Conan no iba a regresar y finalmente regresó es que en la lucha todo se puede realmente yo tengo por ejemplo ahí tengo un caso Jeff Jarrett que es nuestro conocido nuestro cuate un tiempo fue hasta mi cuate Jeff Jarrett se sale de WWE en pésimos términos porque él le quiso sacar un billete a Vince porque él traía un campeonato se le acabó el contrato y le dijo si voy lo expongo pero te voy a cobrar mi garantía tan y le cobró una cantidad brutal Vince se enojó mucho Jeff se fue a la competencia quedó muy mal parado con Vince y después cuando Vince compra WCW compró la competencia Jeff se queda fuera de la jugada y funda TNA Jeff fundó TNA que era la competidora que trataba de competir con Vince y aún así lo perdonaron apenas pero lo perdonaron y le dieron salón de la fama a Jeff Jarrett entonces todo se puede en la lucha libre está bien que la compro esa que es bonita frase a ver Lichita quien está ahí de todo el público si eres tan amable claro que si nos dice Benny Guerrero que saludos Andrés se ve mal que el consejo le quiera quitar el nombre a los dinamitas volvemos a lo mismo si si triple A lo hace pues ya el consejo se pone a esas instancias y ahora van a pelear lo que nunca hicieron ellos les vale porque ellos tienen arena ya lo hemos platicado Miguel ellos tienen sus arenas a ellos les vale gorro hombre ellos no viven de la lucha libre la gente que es dueña que tiene acciones en el consejo por decir acciones por decirlo de alguna forma pues le vale gorro si la gente va a la lucha libre no va ellos siguen comiendo y siguen viviendo lo que no pasa con triple A si a triple A se le acaba la lucha libre pues ya se acaba su negocio y ya y babay acá no acá son ricos de abolengo de toda la vida entonces les vale gorro y nunca se han metido pero ahora van a hacer ruido por ahí y están bien están en su derecho no hay más que hablar este quien está ahí Ángel Juárez nos dice cuál es la comparación de los dinamita en triple A la GND las diferentes situaciones en que llegaron a ver Miguel ¿cómo? a ver repíntele ¿cuál es la comparación de los dinamita en triple A a la GND las diferentes situaciones en que llegaron? bueno los dinamita originales llegaron desde el 92 junto con cuando empezó la empresa con todos los demás que llegaron ellos de hecho fueron de los primeros que se apalabraron por lo que yo recuerdo obviamente primero fue Conan y Octagon que son los principales que ayudaron a Antonio Peña y de ahí mucha gente empezó a llegar y Carmelo y sus hermanos estaban muy conformes con la forma de trabajar de Antonio Peña porque hay que recordar que él fue el que estuvo detrás de la famosa lucha de Máscara contra Máscara de Rey de Jalisco y la de Aníbal contra Máscara año 2000 entonces ya eran gente de confianza con él que tenían confianza con él y jalaron con él entonces ellos llegaron en la gran desbandada y la nueva generación dinamita pues llegan a otro contexto totalmente diferente totalmente diferente y lo principal es que ahorita estábamos diciendo que la nueva generación dinamita le faltan 20 centavos para el peso decía André y en el caso de Cien Caras y Máscara año 2000 ya eran una super estrella sí, así es ya lo eran ya jalaban gente lo que no hacen estos jóvenes lo que no hacen y no van a hacer por un buen tiempo perdón nada más esto lo hizo Conan por chingar como es su forma tanto así que al primer año de la existencia de Triple A los dos dinamitas más grandes que son Chucho y Carmelo estelarizaron Triple Manía 1 es correcto las dos luchas de estrella las llevaron ellos a cargo al que le faltaba un poquito era Universo haz de cuenta que la NGD Andrés no mi tocayo sí haz de cuenta en paz descanse la gente de la NGD vendría siendo como tres Universos a Universo en esa época le faltaba tantito y ahorita a ellos les falta tantito es como si fue una tercia de Universos 2000 ¿no? más o menos sí ¿quién más? ¿quién más ahí es de Lichita? Ángel Juárez nos pregunta ¿qué luchador de la CMLL puede ser taquillero en Triple A? mira buena pregunta te la dejo Miguel Atlantis el guerrero probablemente último guerrero ¿quién más te podría decir? es difícil lo que pasa es que muchos son de un estilo diferente al de Triple A bastante diferente yo creo que ellos dos sí Atlantis por puro morbo de verlo y pues el guerrero también la gente no se lo el negro casas con cierto tipo de campaña podría funcionar oye ¿qué pasó con Averno? ojalá y Averno regrese a lo que fue me faltó mencionar uno volador junior y misterioso ¿no? no solo volador solo volador y aparte yo creo que si místico actual se saliera y se fuera a tripulidad sería por un periodo de tiempo al menos bien escandaloso el asunto creo que también ok bueno pues ahí está contestada la pregunta ¿quién más hay Lichita? claro que sí nos dice saludos desde San Luis Eri Torres nos saluda este Benny Guerrero nos dice no me falló que iba a ir Luis y los dinamitas a ver Miguel no pues no no te falló para nada al contrario ahí está y se llevaron la noche de los dos él está afirmando Lichita que no falló no pues lo dijimos lo dijimos que se iban a presentar y bueno pues gracias a todo el público que hace posible parándola deportiva yo estoy contento porque cada quien con su empresa puede hacer lo que quiera y cada quien la puede dirigir como se le dé la gana aquí la gente nada más piensa en una cosa que cada vez sabe más de lucha libre que cada vez no se le puede dar a tole con el dedo que se siguen haciendo las cosas de una forma pues muy infantil me dice alguien me preguntaba bueno y tú que hubieras hecho para la lucha de de Psycho Clown pues no sé hubiera metido más luchadores ahí hubiera hecho un caldo gordo más grande no hacía algo tan directo donde todo mundo pues sabía que Psycho Clown vive un momento de ensueño que la lucha se me hizo también de sueño mi carnal lo digo y lo digo bien no están en su ritmo no traen un ritmo y si no traen un ritmo pues no van a no van a lucir como tal pero ese lo van a tomar porque tienen calidad Psycho Clown es un trabajador de la lucha libre es carismático tiene nada nada o sea él no tengo nada que decir al otro hombre le quedó enorme enorme la lucha libre este no dio su máximo su máximo su máxima capacidad no la demostró a la hora cero se hizo chiquito es mi punto de vista también es un gran luchador tiene técnica sabe moverse o sea pero a la hora cero le faltó le faltó este y como tal y no no me estoy manchando porque tengo tengo elementos para mancharme de esa lucha o te gustó para mí los dos le quedaron a beber al público pues yo lo que esperaba a ver la verdad no creo que yo nunca esperé demasiado en el sentido de esa lucha porque si bien como hice ambos tienen calidad siento que le faltó más dramatismo para que para poder lograr la magia ¿me entiendes? le faltó como un manejo más 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 óptimo y más reiterado de la parte histórica porque Psycho Clown la manejó muy bien y todo pero yo creo que la la compañía le faltó abundar más en el hecho de que Porky perdió la cabellera con Estorpión anteriormente yo creo que eso hubiera sido lo que le daba la fuerza al asunto y cuando falleció que no nos esperábamos nadie señor Porky hubiera sido doblemente dramático y yo creo que tendría que haber salido muy lastimado exactamente y todo el mundo hubiera querido ver al Psycho Clown vengar al papá que acaba de fallecer así es que le hubiera puesto una madrina pero sabrosa sí de acuerdo por eso la parte histórica siempre es bien importante y eso está faltando mucho respeten quiénes son los personajes y de dónde vienen Miguel repiten lo de Goya eso ya lo habían hecho que la traición en el momento que tú estabas ¿te acuerdas o no? correcto cuando empecé la rivalidad empezamos la rivalidad a programar con Pacnet Psycho eso ocurrió como la segunda o tercera función de televisión que estábamos ya trabajando ese pique entonces es lo que te digo aquí parece que estamos viendo casos de la vida real que me repiten el capítulo 50 veces es lo que estamos viendo en Lucha Libre AAA la gente algún día cercano a lo mejor se va a cansar de ver esto el espectáculo por sí solo luce a mí me vende es una triple manía vaya quien vaya con todo lo que saben hacer los muchachos va a ser una gran función y la gente quiere ir y por eso paga un boleto por ver la función de por fin lo máximo que tiene triple que es una triple manía y eventos grandes como tú lo sabes verano de escándalo guerra de titanes entonces es cuando todos los luchadores sacan las domingueras pero aquí sí quedan a deber muchísimo lo entiendo no los disculpo porque para disculparse pues ellos tendrán que decirlo no yo pero sí están fuera de ritmo los luchadores la que yo pensé que iba a ser la mejor lucha que para mí no hubo una una que me llenara el ojo Omega contra Andrade también también quedan a deber Andrade mis respetos mis respetos y sabes a lo que me refiero el Mesías a mí pónganme ustedes son los patrones y ustedes digan que hago y con mucho gusto lo hago Andrade mis respetos mis respetos para Andrade espero que le lleguen buenas cosas porque el nombre ahorita lo trae calientito calientito entonces él va a hacer muchas cosas no tiene un pelo de tonto entonces le vienen le vienen buenas cosas adelante Miguel mira a mí a mí me preocuparía un poco que entrando ya prácticamente ya ya este ya lo mataron pero él tiene todo para reponerse y te digo una cosa el público de AAA no se fija tanto si perdió ganó la lucha yo creo que fácilmente podría volver la semana próxima y llevarse el aplauso y volverse un fenómeno yo creo que así lo puede hacer aunque me hubiera encantado honestamente que en ese momento que le hizo la figura 4 junto con Greg Flair a su rival se rindiera Kenny Omega ¿por qué razón? no tanto porque me encanta la idea de que Andrade que a fin de cuentas no es 100% de AAA se lleve el campeonato más que eso es porque creo que el megacampeonato ya estuvo suficiente tiempo en manos de Kenny Omega Kenny Omega tiene mucha calidad pero no es el luchador calientito que va a poner que va a llevar en sus hombros la compañía como debería de ser un megacampeón como lo ha sido un cibernético por ejemplo como lo ha sido un mesías como lo ha sido un doctor Wagner incluso Electro lo tuvo muy poco tiempo pero fue un muy digno megacampeón ha habido muchos luchadores que lo han sido y yo creo que Kenny Omega a pesar de su enorme calidad indiscutible calidad y es muy buena trayectoria en todos lados Kenny Omega difícilmente va a hacer ese clic con la gente entonces yo creo que sí debería ya de haber un nuevo megacampeón y por eso me hubiera gustado que fuera Andrade hubiera estado sensacional yo lo dije que yo iba con Andrade y si seguimos algo lógico Andrade debía haber ganado la lucha pero pues a la gente la gente es contreras y les gusta hacer las cosas mal siempre lo dije a Toño Peña y yo le decía haz las cosas mal y todas te salen bien a Toño Peña haciendo las cosas mal le salían bien y probablemente tengan pensado programado otra lucha por el megacampeonato entre Kenny Omega y alguien más fuerte o alguien con más con más lealtad o con más y en ese momento si cambié de manos también no vamos a decir pero a mí me hubiera encantado verlo así me hubiera encantado ver que en ese momento a mí también la figura cuatro dobles se rendía yo estaba muy loco y la arena hubiera estallado correcto con el mexicano así es así es para mí se les van las cabras pero pues a tu a tu conocido por ya no decir tu amigo tu conocido siempre haciendo estupideces pero bueno este la lucha femenil igual igualito igualito hermano Fabia Pache contra esta señora esta señora de dónde sale de dónde viene quiero que tú me lo digas no tiene nada luchísticamente comparada con Fabia Pache nada nada hubieran metido por qué a la hiedra no le da nada me pregunto por qué no le da nada era el momento de que en triple manía le hubieras dado algo si hubiera sido Fabi contra la hiedra pues no sé no es que no puede ser porque la campeona no sé no esa lucha a mí no me gustó no tuvo ni sentido una lucha lenta este mis comentaristas que los escuché por ratos los que no estaban en en TV Azteca los otros perdidos narran otra cosa narran otra cosa qué bueno le gusta la empresa que los tenga ellas le pagan les pagan bien y les pagan en dólares a los dos porque triple A es bien pagadora es bien pagadora este suelta el dinero y entonces qué bueno qué bueno que lo hagan así este si así les gusta pues qué bueno Arturo Rivera de verdad que el día de hoy te puedes morir tranquilo de que les faltaron manos y boca para seguirte la pellizcando de verdad de verdad creo que cómo hace falta ahí Arturo Rivera para los comentarios para el comentario fino para el sarcasmo para el albur rápido rápido el romper la tensión y que el público se ría de una barbaridad que todavía la suelta qué triste de veras qué triste por Dorian que no se da cuenta que la suma de todo hace algo grande ahí está Zúñiga también Zúñiga que debería estar narrando pero ya por supuesto y pues está desaprovechando y lo digo con todo el cariño para todas las partes involucradas pero pues así lo quieren ver qué bueno qué bueno ya les dije es un negocio que les vaya muy bien que Dios siempre me los bendiga pero bueno esto es algo público y por eso hablo si no fuera una empresa pública no estaría hablando de ellos qué más hermano sí totalmente y bueno como tú dices me encantaría ver que Fabi se recupera de esta en cuanto a en cuanto a volver a estar en la cumbre como se lo merece alguien de su trayectoria y de su capacidad este qué más lo que comentabas de la ayer tal vez el momento ya le queda cosas así ahorita la pues el campeonato está en en TNA o está en en impactura de curaslim y pues quién sabe qué vaya a pasar hay que ver si nos preparan una grata sorpresa ahora para el evento que siga para el evento magno que siga este qué más te puedo decir los luchadores de Marvel no entiendo el concepto para absolutamente nada perdón no entiendo el concepto básicamente son son versiones mexicanizadas de de varios personajes de de Marvel tienen una una secuencia de rivalidades propias solo luchan entre ellos y siento que la gente no los ha entendido al igual que yo no agarra muy bien la onda con lo que está pasando con ellos este creo que le falta más y creo que le falta también que la marca triple A tenga más presencia el otro día vi unos juguetes de este de este de Marvel de Marvel y no decía triple A en el empaque no entonces yo creo que si triple A le está dando como esa entrada al mundo de la lucha libre mexicana y van a lanzar y van a lanzar y van a lanzar juguetes o cualquier cosa mínimo debería ser triple A y la marca triple A yo creo que ya después de tantos años después de casi 30 años ya debería de estar a la altura para que por lo menos en este territorio que es México apareciera la par de Marvel ¿sabes qué me fascinó? ¿sabes qué me fascinó? unos amigos de Monterrey con los cuales tengo contacto me dijeron cuando salió esa lucha no teníamos ni puta idea que era que rivalidad que desmadre todos haciendo lo que querían no había un ritmo una secuencia no había nada se les fue se les fue fue un desmadre lo que estuvo sensacional hay que decirlo la bajada del arácnido como entró mira eso a un niño de 8 10 años se le queda se le queda marcado para toda su vida toda su vida estuvo sensacional esa entrada claro es este un rappel ¿no? que tú lo has hecho en los ríos donde nos ponías a grabar hacer el rappel como lo hizo Zúñiga muchas veces o sea algo sencillo pero los niños no lo ven así así como yo lo estoy diciendo o sea se ve increíble ¿no? que estaba está volando el hombre araña es sorprendente hombre araña fue fantástico eso ese detalle me gustó me gustó y para los niños más ya te dije mis amigos de Monterrey no digo el nombre por no balconearlos dice que desmadre dice hacían todo lo que querían un putero de desmadre dice nosotros aprovechamos para tomar y ya salieron bastante borrachitos pero pues ahí está ¿no? esa ¿tú cómo la viste? pues mira ellos son buenos el talento que estaba son buenos yo creo que el que más desentona un poco es Brian Cage que es muy buena gente pero sí desentonó ahí pero te digo una cosa la verdad es que al ver la lucha de Triple A Marvel me siento un poco como cuando veía lucha underground yo lo veía y decía esto no es la lucha libre mexicana se parece a la lucha libre mexicana tiene elementos pero no es la lucha libre mexicana es lo mismo lo mismo siento es como un intento de acomodar ahí dos universos pero como con calzador ¿no? ahí y siento que podría ser algo mejor integrado si por ejemplo alternaran con los luchadores normales si en vez de que fueran tantos solo fueran dos personajes de Marvel uno bueno y uno malo y si tuvieran su pique y eso pero pudieras verlo trabajando con un Psycho trabajando con cualquiera ¿no? así la gente podría entender más la jugada ¿no? pero yo creo que eso le está faltando de meterse a la lucha libre mexicana y no querer hacer que la lucha libre mexicana se meta en este rollo híbrido ¿no? yo eso es lo que creo que pasa aproximadamente en este momento van 30 minutos de programa y no ha repetido no ha repetido las mismas palabras como repite alguien que está narrando y te repite la misma frase en una en una lucha más de 20 veces alguien diría no tiene recursos no sabe de lucha libre no esto no tanto no le dicen no repitas tanto no seas así porque enfadas a la gente lejos de ser una buena transmisión se convierte en un desmadre y le pides que se calle que se calle por favor eso es lo que no sé si triple A se da cuenta o lo deja hacerlo que su chingada gana se le dé no que tristeza de veras porque criticas tanto a Guillén que te hizo no 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 hablaba de Guillén por mi madre que no hablaba de Guillén estás hablando de Hugo ¿no? ajá Hugo Sabino este que triste hermano que triste que triste no me da gusto que sigan así que sigan así y eso es lo que quieren eso es lo que van a obtener y si no al tiempo al tiempo si todavía pueden corregir muchas pero muchas cosas pero mientras le tengan miedo a Conan pues ahí está el primer problema ahí está el primer problema pero ya yo no voy a hablar de eso sígueme con toda la función hermano santísimo ah después Mister Iguana ¿no? me gusta sí a mí también me gusta la Mister Iguana lo que no me gusta es que anunciaron tanto luchador sorpresa para nosotros tan ninguno esa es la la cosa que no me gusta la lucha no estuvo mal estuvo bien Mister Iguana yo creo que que está en un buen momento de su carrera y con este triunfo más por desgracia llegaron a pegarle los de la NGD a los tres segundos y se vio salió en camilla y se vio muy mal después de haber ganado Mister Iguana su personaje lo vale ella lo trae yo creo que sí y vale la pena cualquier tipo de empuje y de ayuda que le quieran dar a ese luchador porque es es un personaje muy original y su estilo de trabajar también es muy original entonces yo creo que está en el lugar correcto y qué bueno que ganó ese torneo no nos enseñó en esa triple manía lo tenías que haber dejado que se lo hiciera que hiciera que hiciera cosas de Mister Iguana pero por más tiempo o sea si lo vas a a proyectar dale chance dale chance no que a los luchadores siempre les metes el clutch no los dejas desarrollar sí que hiciera como dirías tú su detallito pero grande lo vas a hacer estrella dale chance como al hijo del vikingo al hijo del vikingo no lo dejaste no lo dejaste hacer sí y fue muy limitado si te va a hacer una figura estás pensando en hacerlo este es el momento es el momento que me digas hazme todas las domingueras hazme todo lo que sabes y dejar lo que crea el chamaco porque te lo va a hacer lo dejaron lo amarraron mi punto de vista sí, sí, sí y este pues básicamente eso fue el evento ¿ya? sí básicamente fue eso ya hablamos de lo más importante estuvo la lucha de campeonato de parejas también yo la verdad no tengo muchos comentarios de ella fue prácticamente el estilo de lucha que yo me he imaginado que iba a hacer y al final retienen los los lucha brothers que son Penta y Fenix un saludo a ambos tremendos luchadores y muy dignos campeones que van a pasear esos cinturones por diferentes lugares entonces yo creo que ahí no hay mucho más que decir ganaron y dieron una buena oye Penta te quiero decir muy profesional mi carnal Chulón bien profesional no se mete en camisas de once varas eso quieres eso hago punto y así me voy así me voy yo soy en el camino correcto es un joven él y su hermano que se saben vender perfectamente que han hecho lo correcto y van muy bien van muy bien y van a llegar pero muy lejos y van a ser ya las futuras estrellas pero estrellas fuertes muy fuertes y consagradas como un canek por ejemplo y si no aguántame tantito aguántame el tiempo pero el cero miedo tiene todas las condiciones si seguro y de hecho ya lo es ya es un luchador taquitero ya es un luchador muy solicitado por todos lados y si como dices cuando pasen un poco más de años va a ser un canek va a ser como un canek hace 20 años si algo así y los dos están trabajando para eso ahora lo veo muy tranquilo muy centrado están jóvenes están enteros es lo más importante y se cuidan se cuidan se cuidan bien son deportistas que bueno que los jóvenes ahora luchadores no sé si todos pero ahora la mayoría cuidan mucho eso cuidan mucho van a entrenar están bien están bien también se lo han ganado yo me acuerdo cuando empezaban humildemente desde abajo empezaron y la verdad es que le echaron tantas ganas que innovaron y eso fue lo que les ha abierto las puertas por todos lados si si muy bien muy bien bueno pues finalmente está resumiendo ya la triple manía que me quieres decir del diamante bueno pues hubo una conferencia de prensa ayer ya lo comenté yo en un video de lucha station este diamante está denunciando que la comisión de lucha libre seguramente no lo dice así pero yo si lo digo no me importa sirviendo a los intereses de la arena méxico está está quitándole está despojándole del campeonato nacional completo supuestamente él los buscó cuando salió de esa empresa y le dijeron que le iban a ayudar al señor fantasma que le iba a ayudar que lo iba a mantener como campeón y después cambió su postura la comisión y simplemente lo desconoció este ahí hay algo bien importante que tú no me dejarás mentir los campeonatos nacionales siempre han ido con el luchador de aquí para allá cuando Pierrot salió en el 95 de la arena méxico y se fue a triple a como campeón nacional completo el campeonato se fue con él así es y ahí lo perdió con máscara sagrada 2 y él lo perdió y lo perdió y se quedó en triple años del campeonato se salió Pierrot y el título ahí se quedó cuando nace cuando nace triple en el 92 varios campeones nacionales campeón nacional medio por ejemplo se salen del consejo y se llevan los cinturones que traían a triple a varios campeonatos nacionales se disputaban en triple a medio welter en su momento semicompleto parejas tercias y completo son los que yo me acuerdo y crucero campeonatos el atómico nació ahí pero todos los campeonatos menos el atómico venían de la arena de México o de donde venían venían de ahí entonces eso no es nuevo el campeonato nacional y que le están diciendo para desconocerlo le están diciendo que no expuso su campeonato oye se cansó se cansó el consejo lo último lo único que le faltó a Toño Peña la comisión espera no déjame terminar esto la comisión está argumentando que no expuso su campeonato en los 90 días que estipula el reglamento ajá imagínate esto la parte en paz descanse ganó el campeonato nacional crucero como Caris la momia en el año 96 y seguía siendo el campeón nacional crucero cuando falleció ¿tú crees que cada 90 días se le exponía o que se iba a pesar o la fe pues claro que no y ningún campeón nacional lo hace esa es la verdad esto es un es un intento de justificar que le quieren quitar ese campeonato para que lo siga manejando la arena en México esa es la realidad hay muchas irregularidades claro o sea lo último que le faltó a Antonio Peña es quedarse con la arena en México lo único que le faltó que es lo que ahora ya no se quiere dejar el consejo tampoco lo critico tampoco lo critico pero tiene razón lo que estás diciendo y me quedo con eso pero es que hay que hablar lo que es como es sí o sea la comisión hoy está de vena y dice que sí mañana no está de vena la comisión y dice que no o sea el fantasma se vende al mejor postor a lo que le conviene a ver yo le pregunto al fantasma fíjate y no lo iba a decir pero tú me orillaste en la lucha de triple manía de Fabi Apache contra esta mujer purazo sepa la que nada se metió el hijo del tirante todas las veces entonces está de parapeto el fantasma no hizo nada es una lucha de campeonato no hizo nada ahí tenía que haber intervenido el fantasma o sea él se mete donde quiere cómo es cómo es esto cómo es o sea se lo pasan por el arco del triunfo queda mal el señor sabes que es una lucha de campeonato no respetas al hijo del tirante ponlo en una lucha que no sea de campeonato que quieres que se desmaye que se quite las mallas que haga esto órale que lo haga pero en una lucha de campeonato no lo haga que no lo haga y se lo pasan por el arco del triunfo por donde quieren y mira la verdad volviendo con lo del diamante con lo del DMT hazlo DMT yo creo que ahí no te puedo asegurar si son intereses monetarios o ya se había comprometido cómo está la jugada pero si me queda claro clarísimo que es una cargada en contra de este muchacho para quitarle el campeonato y que hay un claro pontubernio a mí me llamó mucho la atención dos cosas primero que Canek Fuerza Guerrera y otros elementos que yo he visto Cibernético ¿ya lo dijiste? Cibernético Canek Fuerza Guerrera el Moicano primero y algunos más aparecieron diciendo Solar también aparecieron diciendo que en sus tiempos el comisionado Barradas los hacía irse a pesar y los hacía irse a exponer los campeonatos chalala y que los campeonatos son de las empresas que no sé qué me llama la atención que lo dijera Fuerza Guerrera porque en 1995 Fuerza Guerrera se salió de AAA y se llevó el Campeonato Nacional de Tercias con Blue Panther y peleó con la comisión para que lo dejaran él en Promel hacer una eliminatoria y la hizo y le quitaron el Campeonato Nacional Tercia a Nicho y se lo dieron al signo luego peleó el Campeonato Nacional de Parejas que tenía él con Juventud Guerrera y lo peleó y lo peleó y lo peleó hasta que él regresó a AAA y al final lo obtuvo otra vez nunca lo volvió a tener con su hijo pero lo volvió a tener entonces él sabe lo que es salirse y pelear un Campeonato Nacional que ya traen el luchador él sabe perfecto lo que sí me queda claro al escuchar el discurso de todos ellos todos hablaron de Rafael Barrada ayer fue el día nacional de hablar de Rafael Barrada todo mundo y entonces te das cuenta que ahí es una línea de la comisión donde la comisión se comunicó oye Asno Paro brother di esto por favor graba un video y di esto porque mira el campeonato y ellos le estaban echando la mano a la comisión defendiendo su versión eso me queda claro y por el otro lado en la conferencia del DMT Azul ayer cibernético L.A. Park Electroshock y Trauma y Fresero Junior aparecieron para apoyar al DMT Azul porque saben perfectamente lo que está pasando y es gente en general todos los que mencioné L.A. Park Octavio Electro es gente que no tiene pelos en la lengua el Fresero es gente que no tiene pelos en la lengua y que dice lo que sabe que es correcto lo que cree que es correcto y siempre se han caracterizado por eso ¿estás de acuerdo? y ellos no son de oye voy a quedar bien allá y voy a quedar bien acá entonces ahí están las dos posturas ciertos luchadores defendieron una postura y otros la otra yo la verdad creo que DMT Azul debería de seguir siendo campeón también le argumenta a la comisión para desconocer lo que cambió de nombre que no puedes cambiar de nombre pero vaya en este caso él cambió de nombre pero es público ¿quién es? uno y dos está cambiando de nombre por el simple hecho de que la empresa no lo deja trabajar con ese mismo nombre que traía no es porque él quiere cambiar de nombre entonces no lo puedes tú castigar por algo que está fuera de su alcance y de su voluntad o sea yo sí le doy la razón a él en esta ocasión y no siempre le doy la razón a los luchadores no me gusta darle siempre la razón a nadie pero creo que en este caso él sí tiene argumentos es mi opinión no, no está bien está bien está bien bueno pues yo creo que se está metiendo la comisión se está metiendo en camisa de once baras ¿cómo va a salir? pues va a salir por la fácil como lo sabe hacer el fantasma o sea puede ser pero fíjate que se la están jugando se la están arriesgando porque inclusive en la conferencia se manejó que DMT azul como le quitaron el cinturón de este de campeonato que él se mandó a hacer una réplica él tiene una copia de ese cinturón y que la va a ir a exponer a provincia y que va a buscar el apoyo de otras comisiones de la república para hacer esas luchas entonces ahí se presta para que la comisión que busca ser como que la central de todas las comisiones de la república pierda autoridad por hacer esto y por entrarle a esto ¿no? por entrarle a esto al final del día el luchador que trae el título sabe que está mal de la comisión y está dispuesto hasta a desobedecer lo que le diga a la comisión y al rato va a haber dos campeonatos nacionales uno en la México y uno afuera oye fíjate que bien sigues tú los cinturones ¿no? eso me da mucho gusto y la verdad los cinturones nada más sirven para empeñarlos tú sabes quién los tiene eso nada más sirve la gente no va a la lucha no va a las arenas por los cinturones por los campeonatos la gente va por divertirse mi querido esa es la verdad ¿sí? cuando te dicen vamos a la lucha sabes que va a haber desmadre que te puedes tomar unas cervezas que la vas a pasar bien y cuando termina la lucha todo mundo se va abrazado eso es la lucha libre dejen de chingarle dejen de buscarle tres pinches patas al gato sabiendo que tiene cuatro ya ya por favor yo estoy de acuerdo contigo mira si el chavo no hubiera dicho nada nadie hubiera dicho nada pero ya que dijo y que si le molestó que le quiten su cinturón yo si creo que tiene la razón y lo que se pueda dar a conocer su versión pues hay que darla porque realmente tiene razón el vato si hubiera sido otro tipo de lucha mira por ejemplo la parca bueno la parca dijo ayer dijo déjale su cinturón güey no importa y él lo ve así él lo ve así pero porque es la parca es un monstruo totalmente pero a este chavo todavía le interesan esas cosas y por qué la parca no dijo en su momento pues déjale el nombre a la otra pinche parca claro claro porque ya ya está más allá del bien y del mal ya es un monstruo este chavo todavía le interesan esas cosas entonces tú no le puedes decir no pelés por lo que es justo por lo que lo que te corresponde güey si fuera el campeonato mundial del CMLL ok ahí sí se devuelve el cinturón muchas gracias tenga está vacante y haga lo que quieran pero es un campeonato nacional y según las reglas que todo el mundo siempre hemos visto como lo manejan le corresponde este cuate oye ser bien ha sido a ver sácame de ahí y corrígeme si estoy mal ¿a quién le debe todo Diamante Azul como luchador? ¿al consejo o no? no totalmente claro ok claro oye tú ya me diste todo ya me diste un nombre ya me diste a conocer sabes que aquí está tu puto cinturón ya yo no soy campeón yo soy un triste vagabundo vamos la voy a volver a ser el talento lo tiene el chamaco pelearse por un pinche campeonato un cinturón o sea es hacer nada más el caldo gordo o sea tiene que ser bien nacido Diamante Azul bien nacido y agradecido y ya ya sabes que consejo mundial de lucha libre gracias me diste a conocer es más gracias a ti tengo trabajo en triple A y momentáneamente me van a pagar más momentáneamente porque como dicen aquí las reglas cambian cada 20 minutos en triple A ahorita se lo llevan por un precio y después va a ser lo mismo pero más barato ajá tú lo sabes tú sabes cómo se maneja pero pero este ahí yo creo que sí si yo fuera él a lo mejor haría lo que tú dices pero pero él no lo ve así y el punto es cuando alguien alega cualquier cosa pues yo creo que la pregunta es ¿tienes razón o no tienes razón? la pregunta es que hay que hacer ya ya a lo mejor tú alegas por no sé por un un Ferrari y a lo mejor hay alguien que alega por un Volkswagen pero el punto es ¿tienes razón o no tienes razón? deja de lo que tú estés peleando si lo estás peleando ¿qué argumentos tienes para pelearlo? y yo creo que en este caso sí tiene la razón y aparte creo que le dijeron que no podía vestirse de azul que no podía o sea hasta el color azul está registrado creo que no podía este llamarse la la gema más valiosa de la lucha o no sé qué apodo le ponen que tampoco que no se podía llamar DMT entonces pues llega el punto donde ya es leonina la cosa ¿no? de ya si firmame este contrato yo soy el dueño de toda tu vida como siempre ¿no? entonces también yo creo que de pronto sí hay que alzar un poquito y tú me lo dijiste la otra semana hay que alzar un poquito la voz ¿no? sí este es un golpe de autoridad del Consejo Mundial de Lucha Libre sí es un golpe de autoridad yo quiero que se queden cosas en el tintero para la siguiente semana que viene la función de aniversario Bárbaro Cabernario contra este Felino es una lucha igual para salir del paso estamos en tiempos de pandemia igual así como lo dije de triple A aquí ¿quién va a ganar? pues el Bárbaro Cabernario al Bárbaro Cabernario le tienes que dar para arriba Felino ya ha ganado todo ha tenido todo el luchador más rápido del mundo en su tiempo ya que chingado le das ya que le das no es un jovencito es un hombre que tiene más allá de 55 años apoyen al Bárbaro Cabernario esa es la lógica ahora me quieren llamar a costrario es lo que dice la lógica pero estamos hablando del Consejo Mundial de Lucha Libre y capaz que nos cruzan bueno pues que bonito me gustaría que se la dieran al Felino entonces que lo revivieran a ver pero pues ya o sea como dijo mi tía Chita ya para qué chingados ya para qué lo revives ¿no? ajá mejorarlo como Negro Casa y que deje que deje cabelleras la verdad no me acuerdo cuántos años se llevan Negro Casa y él pero el Negro Casa todavía está activo y todavía mete gentecita en las arenas todavía tiene su y está bien físicamente el Negro Casa nosotros lo llevamos hace como un año y todavía está bien entonces este yo creo que al Felino todavía le podrían quedar esos añitos unos 10 o más de carrera eres buena persona yo todavía lo veo entero eres buena persona eres buena persona quien quita y termina ganando el Felino y nos calla la boca a todos para mí no para mí no gana y si lo hacen que gane están muy pinches locos fíjate que ahí en el CMLL si hay resultados sorpresivos si ha habido varias veces ¿y qué quiere decir que en triple no hay? ¿no hay sorpresivos? son lógicos bueno en este caso de la apuesta que acabamos de ver pues todo el mundo imaginábamos que iba a pasar lo que pasó ¿no? todo el mundo estábamos con eso hay un cuate bien loco hay un cuate bien loco que cuando yo perdí cuando Cruz Azul ganaba este cuando Cruz Azul ganaba 4-0 y que perdió con los pumas de la universidad si, si este me dijeron no que no se puede y ahora con Psycho me dijo apuestas 10 mil pesos me lo dijo si ¿qué te parece 10 mil pesos contra contra 200 pesos? le dije van se los aposté y me dijo todo puede pasar todo puede pasar en la vida y también pude haber ganado yo 10 mil pesos perdí 200 se los pago con mucho gusto y se los aposté porque sabía que el máximo ídolo es Psycho Clown que está en su momento y no consigo que pueda perder ¿no? y mira me salió le atiné soy muy suertudote le atiné ¿sí? no es predecible no, no, no le atiné simplemente entonces queda vamos a platicar del consejo para que me digas la función completa si eres tan amable el próximo martes y todo lo que se vaya suscitando de esto que el sindicato por lo menos ya hizo ruido para mí para mal pero oye, oye por cierto vi un video que subió dólar de lo del sindicato destruida la instalación y la estaban agarrando destruida yo espero que salgan adelante con eso porque sí están reviviendo un total muerto completamente un muerto un muerto no la tienen fácil ellos así como hablo que estamos en pandemia que los luchadores no están en forma porque es lógico hay gente que quiere sacar dinero o agua de las piedras si sácale una piedra agua y aquí lo mismo quiere sacar van a todas van a todas el centro delantero cuando no mete goles va a todas va a buscar así ellos ahorita van a buscar que salga algo que salga algo para ellos la contribución mensual que les están pidiendo los elementos 50 pesos 50 pesos al mes ajá al mes imagínate nada más o sea van a obligar a una empresa por ejemplo que les dijo Naucalpan no sé si se han acercado no lo sé la verdad deberían de hacerlo por lo menos con alguna de ellas hablar con Héctor Guzmán hablar con quien sea incluso con WR y con Mamalucha y con quien sea para que los elementos más cercanos a cada roster a cada elenco a cada plaza te vayan no eres del sindicato no puedes ir a tal lado quiero que quiero que se enfrenten a triple A o al consejo ahí si fíjate que no estoy de acuerdo con lo que han criticado Cibernético y otros han dicho han dicho cosas como como es que quien los eligió Lisbar Junior también lo vi diciendo quien los eligió y no sé qué pues a lo mejor nadie pero al menos este señor está teniendo la iniciativa entonces Lola González dijo sobre el tema que el mismo río no lleva dos veces la misma agua entonces si Manny Guzmán era un corrupto y todo eso ya es tiempo pasado este cuate no tiene nada que ver con eso hay que darle chance de que él muestre lo que trae muestre lo que quiere hacer y todos estos años nadie lo eligió si quiere pero todos estos años las instalaciones ahí estuvieron el señor Dos Caras ahí estuvo todo estuvo ahí y nadie lo agarró nadie dijo a ver espérenme yo voy a organizar el sindicato ni Siver ni Liz Mark Jr ni nadie nadie ahorita lo está haciendo él entonces yo creo que es importante que ellos le tengan paciencia a este señor si no se quieren afiliar no se afilien pero hay que dejarlo que trabaje un tiempo y ya después opinamos yo creo así es así es bueno Miguel pues vámonos nosotros preparando la deportiva con ese bello fondo que tú tienes a tu espalda el caballo que habla que habla con todos ustedes de la lucha libre este fondo bellísimo el castillo de chapultepec que vean nada más que atardecer tan precioso de verdad en la capital de la república mexicana cuando son ahorita las 19 horas con 55 minutos o sea 5 minutos para las 8 estamos diciendo gracias muchas gracias a todos ustedes que se conectaron si les gustó bueno pues saben que no leímos sus mensajes los va a contestar Miguelito lo vamos a comprometer a que toda la gente que nos escribió les haga el favor de contestarles a todos a todos vamos a tomarnos ese tiempo y eso ya lo platicamos después muchas gracias buenas noches esto fue Parándola Deportiva pasenla bien un like suscríbete a The Lucha Station